A la mesa, a un alcalino. Aquí es relleno, Gera. La verdad, buenísimo. Aquí es relleno. Para no interrumpirte. Así no te interrumpo la mitad de receta, quiero decir. Hashtag Morphi Telefe, no lo dije. Hashtag Morphi Telefe. Si me contás desde dónde ves el programa, nosotros tenemos cualquier cosa. A favor nos gustan más, quiero decir. Los preferimos. Sí, y aparte quiero mensajes por la música de Entre Ríos que vamos a escuchar. Quiero mensajes porque viene Facundo Toro. Y quiero mensajes también por el chino Rojas que lo quiera ver tocar. El hincha de River que quiera bancar este momento puede hacerlo en Hashtag Morphi Telefe. Sí, señor. Un crack el chabón en la vida y en la cancha. La verdad que es un maestro jugando de fútbol. Bueno, vamos. Vamos con todo, Gera. Entrada, ¿qué vamos a hacer? Entrada, vamos a hacer unos ají. Ingredientes así que quiero hacerlo. Ingredientes. Ají es el que te cruces en la verdulería. ¿De acuerdo? Mirá. Perfecto. Vamos a mostrar acá. Ajíes tenés. Ajíes pequeñitos. Sí. También podés conseguir un rocoto. Te voy a mostrar acá. Picante ese. El rocoto, picantón. ¿De acuerdo? Bien. Pero si no, un ají verde, rojo, bien pequeño. Tengo ajíes mirasoles. Miren esto. Mirá. Hermoso. Esto seguramente en alguna verdulería que otra se consigue sin problema. Sí, señor. ¿De acuerdo? Ahora, ajíes por un lado. El resto de los ingredientes son sencillos. A ver. Vamos a empezar con un poco de, perdí el aceite, lo voy a buscar. Vení, vamos a buscar el aceite. Un poquito de aceite de oliva, aceite de girasol, lo que quieran. Perfecto. Muy bien. Para poder empezar esta preparación. Voy a agarrar y voy a hacer lo siguiente. Voy a saltear en una sartén, en una plancha. Sí, Santi. Esto, para hacerlo, Euge, en la parrilla como entrada, es buenísimo. Buenísimo, es muy rápido. Empezamos con cebollita. Sí. Ahí, mirá. Chiquitita. Un poco de ajo. Picadita. Bien. Un poco de ajo. Que se empiece a dorar. Pizca de sal le ponemos, si querés. Ahora, muy bien. Ahora, que se vaya ablandando un poquito. Ok. Y cebolla de verdeo. ¿Sí? Cebollita de verdeo. Vamos a poner en este caso la parte verde. Perfecto, muy bien. De la cebolla de verdeo. La idea es sencilla. El relleno de estos ají es totalmente vegetariano, ¿de acuerdo? Ah, buenísimo. Cebolla de ajo, cebolla de verdeo. Condimentos, ají molido, una pizca de pimentón. ¿Sí? Sí, es su cara rota, ¿eh? Mirá la sal que le puso de verdad. Mirá la cantidad de cositos que tenía. ¿Viste? Después de serán, ¿entendés? No, está bien. Me mandaste al frente antes de... Mirá qué es esto. ¿Cómo me echabas? Nada, para avisar. No te voy a pasar ningún secreto. Vamos. Escúchame. Vamos con todo, señores. Ají es. Bien rico. Rellenos es un bombazo. Fíjate lo que hago. A ver. Agarro a esta preparación de cebolla ajo, cebolla de verdeo. Te juro que iría lavando. ¿Cómo me gusta lavar? ¿Sabés qué? Me siento tan en mi casa que agarré esto y fui a buscar dónde lavar. Yo iría lavando mientras él cocina. Esa es la idea. Le pedí a Paula una bacha, me dijo que no era imposible. Vos te reís, bro. Vos sabés que yo, tal vez como te lo dejo todo bien. Sí. ¿Te harías feliz? Sí, me harías feliz. Mirá. Oye, obvio. Iría lavando, otro. Bueno, vengan acá. Cebollita, cebolla de verdeo ajo. Sí. Y ahora... Muzarela rayada, ¿ves? No, qué rico. Muzarela rayada. Qué rico, che, en serio, ¿eh? Rico, rico de verdad. A ver. Veo que me quedé corto de pimentón. Entonces. Me quedé corto de ají. ¿Molido? Bien. Vamos un poquito más. ¿Por el color te das cuenta que te quedaste corto? Sí. Sí, cuando empecé a mover la cebolla, con el queso me di cuenta que le faltaba color. La verdad es que la cocina salada, como sabemos, va... ¿Sí? No son las cantidades exactas de los condimentos. Uno va tirando condimentos, va probando y va fijando si está en el punto que quiero. A ver, en el caso de un ama de casa, en el punto que le gusta a la familia. Entonces, una vez que tengo esto listo, lo que hago es, por ejemplo, agarra un ají de estos, mirá, limpito. Sí. Al que le gusta lo picante, lo abrís al medio. Sí. Fíjate esto, ¿ves? Miren esto. Sacás, ahí voy a sacar, ¿ves? Ah, mirá. Saco la nervadura. Claro. Primer consejo. Las semillas. Yo lo estoy haciendo con las manos, con las semillas. Lo estoy haciendo con las manos. Acordate que después me lavo bien los dedos, porque si no, esto, te lo llevas a los ojos, te refregar los ojos. Ah, lloras hasta mañana a la mañana. Lloras hasta mañana a la mañana, ¿de acuerdo? Entonces. Tengo esto por acá. A ver, tenemos uno, tengo uno de estos lindos. ¿De qué lindo? Muy lindos. Si podés y conseguís. Un colorido. Súper, súper. A ver, vamos con este que está calencho. Ahí va. Relleno acá. Eh, bueno, ¿qué hay que dejarlo enfriar? Un poquito. Si lo podés dejar enfriar un poquito, mejor. Mejor, claro. No, noté una leve queja en eso. Ay, bueno. Voy a comer este que está calencho. Eh, bueno. Me pareció. Ahí va, me salió. Me pareció así que te salió de la demás. Bueno, no pasa nada. Ahí va. Miren esto. Ahí va. ¿Qué pinta tienen? Esto es buenísimo. Relleno. Pero no termina acá, eh. Lo justo era pro vegetales, ¿no? Ajúl, claro. Por lo que se escucha, sí. Obvio, obvio. Sí. Miren esto. Lo acomodo bien. Lo cierro. El exceso lo retiro. Qué importante es acomodarlo bien. Siempre, siempre tiene que estar bien acomodadito. Por supuesto. Pero si no queda desprolijo. Obvio. ¿Ves? Ahí. Miren esto. Este que está acá. Este que tengo relleno acá. Ven y Jera, acompáñame. Sí. Vamos directamente. La parte de la carne dentro de un rato. La parte de la carne viene ya en un ratito. No, no es que yo no coma vejera también. No, no, no. Pero viene, viene, viene. Sétate acá. Sí. Esto es buenísimo, Jera. Cuidado que podés salpicar un poquito. No, mirá lo que estás haciendo. Mirá. Porque me gusta que sufras igual que yo. Ya me quemé el otro día. Quiero que esté sufriendo al lado mío. Santi, ¿cómo no se escapa el relleno? No se escapa el relleno. ¿Por qué? Porque es mágico el relleno. Sí. No, porque tiene queso. Qué groso. Y el queso se va pegando y aglutina. Perdóname, ya me quemó dos veces. ¿Cuánto necesitas que me queme para que me dejes ir? Hasta la tercera vez no te vas. Mirá. Mirá lo que es esto. Te digo a vos en casa, cuidado. Aceite calentita, bien caliente. Mirá cómo queda esto. Mirá. No, increíble. Hermoso. Hermoso, divino. Mirá, mirá cómo tira. Mirá, mirá cómo tira vaporcito. Mirá esta entrada. Esto es una entradita que es una maravilla. Vos no lo querés comer fritos. Los querés comer horneados, bueno. Hacés lo mismo. ¿Se puede? Te vas a... Mirá lo que es eso. No, increíble. Mirá el brillo que tiene. Queda con un sabor, Jera, que es impresionante. Nunca comiste algo así, ¿eh? Vamos hasta la tabla, allá. Mirá esto, Jera. Los horneados, el clásico ají cortado al medio. Después, el frito. Sí. Enterito, esto. Mirá, mirá lo que es eso. Mirá lo que es eso. Mirá lo que es eso. Es hermoso. Sí, qué pinta. Es divino. Ají es relleno. Sos fanático de la carne, no podés. Mirá lo que es. Esto es... Aprovechenlo. Probá esto. Cuando lo vean en la verdulería... Sí, animate. Hagan esto porque de verdad está buenísimo. ¡Buenísimo! 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 ¡Buenísimo!